Hermanos, qué gusto en saber que ustedes están esforzándose para conocer más y más de su fe católica y crecer en su amor a Cristo Jesús por medio de DASAM. Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. También puedes pedir los 20 libros del apologista católico Martín Zavala para que aprendas, para que te formes en cómo vivir y defender tu fe. Entra ya a DefiendeTuFe.com La libertad religiosa también está amenazada en Occidente. El cardenal Robert Sarat dijo en una entrevista con EWTN en Roma que los cristianos de Occidente no deben dar por sentada la libertad religiosa y de culto. Las amenazas contra la libertad religiosa adoptan muchas formas. Innumerables mártires siguen muriendo por la fe en todo el mundo, aseguró el prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El purpurado explicó que no se trata de una amenaza abierta, ni de odio a la fe, sino que se trata de un sesgo implícito contra el cristianismo. En la entrevista que se emitió en el programa Vaticano de EWTN en el domingo del 27 de noviembre, el cardenal guiniano dijo que el libro de Éxodo, que narra las 10 plagas a la salida de los hebreos y la destrucción de Egipto, ocurrió para que el pueblo de Dios pudiera tener la libertad de adorarle adecuadamente. Por ello dijo que la libertad religiosa no debe darse por sentada, ni comprometerse, ni descuidarse. También habló acerca de su último libro, Catecismo de la vida espiritual, su séptimo libro publicado, que es una reflexión profunda sobre los siete sacramentos de la Iglesia Católica y sobre cómo progresar en la vida espiritual. Uno de los temas centrales del libro es la importancia de la misa y la eucaristía, donde el purpurado asegura que debemos reunirnos para la santa misa y recibir al Señor en la eucaristía. No podemos olvidar esto, la eucaristía es el fuente y la cumbre de la vida cristiana, subrayó. Respecto a las restricciones del coronavirus, el cardenal defendió que la democracia liberal requiere debate, pero que nunca se puede olvidar o descuidar la importancia de nuestro culto a Dios. En el curso del debate, la democracia liberal no debe olvidar a Dios. Así mismo dijo que una vida cristiana debe construirse sobre tres pilares, la cruz, la hostia y la Virgen María. Estos son los tres pilares sobre los que hay que construir una vida cristiana. Además explicó que ser prefecto de la oficina de culto divino del Vaticano le hizo comprender la importancia de que la liturgia sea un momento grande y único para encontrar a Dios cara a cara y ser transformado por él como hijo de Dios y como verdadero adorador de Dios. La liturgia añadió debe ser bella, debe ser sagrada y debe ser silenciosa. Entre otras cosas, el cardenal Sará también dijo que la gente acude a un sacerdote porque busca a Dios y no por salvar el planeta. Vamos a ver a un sacerdote porque buscamos a Dios, no porque queramos salvar al planeta, dijo el cardenal en una entrevista para un diario francés en el marco de su publicación de su nuevo libro Catecismo de la Vida Espiritual. Sobre su nuevo libro, el purpurado africano dijo que lo escribió durante el confinamiento por el COVID y resaltó un aspecto de este tiempo. Me llamó la atención, cuidamos la vida de los cuerpos, pero dejamos morir las almas. La vida espiritual es sin embargo lo más íntimo entre nosotros, lo más precioso que tenemos, es nuestra vida interior. En lugar de nuestro encuentro con Dios, negar la vida espiritual es negar lo que hace nuestra dignidad como hombres, como mujeres. Por esta razón continuó, ha llegado el momento de que la iglesia vuelva a lo que se espera de ella, hablar de Dios, del alma, del más allá, de la muerte y sobre todo de la vida eterna. Pasamos demasiado tiempo hablando de las estructuras de la iglesia, eso no le interesa a nadie. Lo que de verdad importa es nuestra vida eterna, nuestra vida en amistad con Dios. La iglesia existe para ser santos, el resto es secundario. Sin vida interior, cuestionó el prefecto emérito, ¿qué queda de grandeza en nuestra vida? ¿Qué queda? ¿Qué escapa a las leyes del mercado y de la materia? La vida espiritual es el santuario inviolable de nuestra libertad, el lugar secreto donde buscamos la verdad y el amor, donde estamos solos frente al todo otro, frente a Dios. El cardenal recordó, luego que en 2013, al día siguiente de su elección, el papa Francisco dijo, si la iglesia deja de buscar a Dios a través de la oración, corre el riesgo de traición, y que al Señor se le encuentra en los sacramentos administrados por sacerdotes como el bautismo y la confesión. En su libro, el cardenal también afirma que el eclipse de Dios en nuestras sociedades postmodernas, la crisis de valores humanos y morales fundamentales y sus repercusiones, también en la iglesia, donde se constata la confusión sobre el tema de la verdad revelada divinamente, la pérdida del sentido auténtico de la liturgia y el oscurecimiento de la identidad sacerdotal, exigían con fuerza que un verdadero catecismo de la vida espiritual se propusieran a todos los fieles. El purpurado africano precisó que no ha buscado escribir un resumen de la fe cristiana, porque ya disponemos del catecismo de la iglesia católica y su compedido, que son instrumentos irreemplazables para las enseñanzas y el estudio de la doctrina integral, revelada por Cristo y predicada por la iglesia. Su libro, dijo el cardenal, es un catecismo de la vida interior, que quiere indicar los principales medios para entrar en la vida espiritual, desde una perspectiva práctica y no académica. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor. Ven, 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 ven Gracias por ver el video